Mírenme Mi sueño, con el olor de un país, florecido para mí Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme Tiento en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyos Cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una no es, es arrugada y vieja Es arrugada y que te puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel El jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste La pinto con un pincel y le toco el cascabel Soy guardián y doctor de una pandilla de flores Que juegan al dominó y después le da la tos Por aquí anda Dios, con regaderas de lluvias O disfrazado de sol, asomado a su balcón Yo no soy un gran señor, pero en mis cielos de tierra Cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor